Y en el cáncer lo vejo de tu boca, también ve la pasión mujer de mí. Que nada más jamás no cerraré, doño de las bellas horas de miel y luna que he compartido. Y en eso a tus ojos dulces quiero mirarme, por siempre amor, mi gran amor, por siempre amor. El que hoy a mi lado es como un sueño, el que nunca quisiera despertar. Estoy tocando el cielo por la mano, me da miedo cantar felicidad. Mi canción es una llama florecida, que a tu lado de ti no me ha existido. Y en el cáncer lo vejo de tu boca, la miel es la pasión mujer de mí. Que nada más jamás no cerraré, doña de las bellas horas de miel y luna que he compartido. Y en eso a tus ojos dulces quiero mirarme, por siempre amor, mi gran amor. Por siempre amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor.